¡Hola a todos! El día de hoy les vemos ¡Hey! ¡Hey! ¡Chinomiya-san! Vamos a tener el inicio de la serie de Kaguya-sama Love is War y con un pequeño resumen de lo que pasó en la primera temporada del anime Son 12 capítulos, rápidamente se los pueden aventar, yo en una sentada pude verlos fácilmente y les puedo decir que es una serie muy buena que conveye lo que son los sentimientos porque en el último principalmente tuve ira, enojo, tristeza, lloré, me contenté en el mismo episodio estuvo muy bueno. Ahora, ¿de qué trata? Bueno, Kaguya-sama Love is War se trata de dos personas que están buscando tener un novio o novia respectivamente el detalle es de que no van a dejar que su orgullo sea pisoteado o que crean que están mendigando el amor No, 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 no. Aquí se trata de, hmm, yo le podría decir que fuera mi novia pero mejor voy a idear un plan maestro para que ella sea la que se atreva a pedirme ser mi novia y yo voy a tener que verme en la necesidad de aceptar que va exactamente igual para, en este caso, Shinomiya-san que quiere hacer lo mismo con el presidente y hablando de esto, vamos a tener lo que son cuatro personajes principales que va a ser el presidente del consejo estudiantil, que es Miyuki luego vamos a estar viendo a la vicepresidenta, que va a ser Kaguya luego a la secretaria, Shika Shika la vas a conocer de seguro desde antes porque tuvo su baile que dio sensación por todos lados que fue Chika, Toshika, Toshika, Chika luego vamos a tener lo que es al tesorero Ishigami o muchos lo conocen como Ishigot él es el más recluido de todos y es también uno de los que le pone esta sátira a lo que es la comedia de aquí porque en el caso de Shika ella viene a romper los planes porque es demasiado, demasiado inocente y muy bromista y esto le termina generando problemas tanto al presidente como a la vicepresidenta en sus planes de que el otro se le declare ahora en lo que es la primera temporada vamos a ver cuándo se conocen vamos a ver primeramente cuál es el plan de cada uno de ellos por qué no se pueden declarar y mientras va pasando la historia dicen bueno tal vez no puedo hacer que se declare pero no voy a ser yo la que diga que quiero ir a la playa voy a hacer lo que él diga que tenemos que ir a la playa y yo últimamente voy a tener que aceptar pero luego se invierten las cosas cuando por ejemplo Shika le dice bueno sí ir a la playa está genial y obviamente Shinomiya está diciendo sí ese nuevo traje de baño que tengo va a despampanar a lo que es el presidente lo tengo en la bolsa y luego se imagina Shika llegando porque ella dice ah diablo voy a tener que comprar un nuevo bikini porque el anterior ya no me queda y obviamente ves las dos buenas razones por las cuales ya no le queda y ella dice no me voy a echar a perder el plan así como que le va a decir o kawaii que es algo recurrente aquí todos se imaginan así como que me va a despreciar o se le va a hacer muy poca cosa hablando un poquito de las personalidades de cada uno de ellos el presidente es muy obstinado pero tiene la cosa de que exhala todo lo que es esta grandeza y todo el mundo lo respeta todo el mundo lo quiere pero no se meten con él porque tiene una mirada que da miedo que por cierto es una de las cosas que le gusta a Kaguya mientras que en el lado de Kaguya Kaguya es una chica completamente una princesa de hielo nadie se le acerca porque si la ves literalmente te pueden matar con la mirada ni siquiera se acerca es demasiado para ti siendo la hija de alguien que tiene 200 mil billones de jens en empresas prácticamente todo Japón le pertenece todo mundo se siente un poco intimidado ante ella excepto aquellos que están en el consejo estudiantil que la tratan normalmente entonces esto es algo que la ha terminado llevando a a dirigirse hacia el presidente porque si se quieren pero como menciono no van a permitir ser ellos los que dan el primer paso ahora durante la primera temporada vamos a ver cosas como juegos de cartas vamos a ver revistas en lo que son encuestas el de las encuestas de la primera vez esta buenisimo se los super recomiendo porque una mente demasiado demasiado pura termina siendo que todos empiecen a sudar frio pensando pero como es posible que esta haciendo esto hasta el ultimo que entienden ah ok ella no comprendio lo que en realidad decia luego vamos a tener el tema de cuando estan preparandose todos para ir a lo que es los fuegos artificiales y ese es uno de los puntos clave de esta temporada toda la historia esta muy suave pero cuando vamos a ver lo de los fuegos artificiales hay dos ocasiones que se van a mencionar y la primera es cuando Kaguya se enferma su personalidad cambia drásticamente mientras esta enferma y cualquier cosa que ella haga durante ese tiempo no lo va a recordar porque es así un cambio drástico total en el cual siendo la reina de hielo se convierte literalmente en un bombon con patas habla super tierna se le va mucho del conocimiento que tiene por completo porque incluso hay un momento en el cual entran a su habitacion y le dice que esta haciendo estoy tratando de encontrar los fuegos artificiales en un monton de pila de ropa y de juguetes que tenia por ahi obviamente se le iba como quien dice el coco en ese momento pero desde ahi se estaba mencionando que era muy importante para ella y durante todo el fin de la historia fueron preparando para irse a ver los fuegos artificiales todo listo todo ya habian hecho planes habian guardado dinero vamos a estar ahi desde temprano no pasa nada y justamente ese mismo dia antes de que se pueda ir ya vestida le dicen no no te vas a ir su padre no quiere ha tenido comportamientos muy erraticos y esta en un lugar demasiado poblado no la vamos a poder cuidar lo siento se va a tener que quedar aqui punto no le estan preguntando punto no vas y Kaguya tiene a lo que es a su sirviente directa que seria en este caso Aya Sakai que es la mejor chica en este caso ella la auxilia para que trate de llegar y a pesar de que logra escabullirse de los guardias logra conseguir un taxi para lograr llegar y aun asi esta completamente congestionado no esta logrando se baja de ahi corre y llega llega al ultimo minuto a lo que son los fuegos artificiales para darse cuenta que se acabaron ya no hay todo lo que sufrio todo lo que lloro toda la ira que tenia se multiplico porque era pura desesperacion y estaba completamente decepcionada de todo termino yendose a un callejon a llorar abajo de un de unas escaleras y es cuando lo logra encontrar el presidente y viene lo que es como quien dice el primer acercamiento donde el si hace todos los movimientos porque dice si no puedes verlos tu yo voy a hacer que tu los puedas ver no te preocupes pero como me encontraste normalmente se lo que piensas y esta vez fue aun mas facil seguirte la pista esta muy buena toda esta parte vamos a ver como logran llevarla a un lugar donde si estaban los fuegos artificiales porque se retrasaron una hora y a pesar de que lo logran ver hay una parte donde ella deja de verlos porque esta completamente idealizada con que le haya podido cumplir su sueño el presidente esta muy bonita la historia a todos nos ha pasado esto cuando son los exámenes hay un episodio de los exámenes buenisimo en el cual le preguntan presidente acaso usted no esta no tiene nervios claro que no estudiar es para los tontos si estabas bien en clase para que tienes que estudiar simplemente voy a sentar ahí voy a vomitar todo mi conocimiento fácil y sencillo y en este caso también vemos a Kaguya que le dicen usted no batalla esto es demasiado sencillo para mi no pasa nada en el caso de Kaguya si es super creíble porque es una genio en ciertas cosas porque siempre 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 la tecnología no va con ella pero ella puede hacer cálculos más rápidos que una calculadora científica y termina ayudando a alguien que iba a reprobar y vemos cuál es de verdad su nobleza y en el caso del presidente vemos que estaba bluffeando porque en realidad si tenía muchos nervios y dice estoy a punto de vomitar de tantos nervios que tengo pero nuevamente está justificado porque dice solamente aquel porque él es el mejor estudiante y aparte es el presidente él siente la presión de que tiene que seguir siendo el mejor y además todos están aspirando a su puesto y a su trabajo entonces todos quieren llegar al puesto número uno de los estudiantes y aparte quieren quitarle lo que es el ser el presidente es decir tú no eres apto tú no mereces estar aquí entonces la presión que siente él en la cima es muchísima más que la que pudieran tener todos los de abajo y al final me encanta cómo se celebra el primero y el segundo lugar Kaguya le dice presidente muy bien hecho perfecto pues era lo que esperaba en segundo lugar nos vemos y va y empieza a hacer su rabieta porque no logró ganarle al presidente cuando ella dice ¿por qué demonios no le puedo ganar? y en el caso del presidente me gusta mucho como dice sí lo logré y empieza a gritar y empieza a golpear todo está muy suave son emociones reales y tienen que ver cómo se realizan todas estas misiones especiales porque incluso él el intro que tiene la historia de Kaguya Sama Love is What Opening 1 hagan de cuenta que es de James Bond del agente 007 en el cual las chicas que salían todas sexys bailando por el fondo es chica vamos a ver en este caso que son puros enfrentamientos entre el presidente y la vicepresidenta está muy suave y próximamente les voy a traer lo que es el resumen de la segunda temporada ya para poder estar al día con el manga y darle en este caso el lugar que se merece en las reviews porque al final de cuentas quiero pedirles que sean un poquito así que este pasalones conmigo porque yo hago reviews de Shonen esto es un shoujo o una comedia romántica no es lo que normalmente hago así que de aquí a que logre agarrar cierto ritmo ahí les pido un poquito de paciencia pero muchísimas gracias y nos estamos viendo en la review de la segunda parte de Kaguya Sama Love is What recuerda que si te gustó el video que les me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego el video